El pincheo en 3 y 2, saca batazo de fly profundo, descomunal, salvaje, bestial, soberbio, monstruoso, fuere de serie. Sacó la bola, cuadrangulara, con las bases llenas para Carlos Peguero. Cuadrangulara, cerveza presidente. ¡Qué palo, papo! Ya te decía, que este tipo de bateadores es con un palo que se saca en este momento. Y lo acaba de hacer Carlos, me alegra mucho por él, porque es un tipo que ha trabajado fuerte, mucho. Por eso lo menciono tanto. Cuadrangular con las bases llenas, aquí abre el partido para un solo lado. Para Carlos, este es el cuadrangular 39 de su carrera. Y bueno, pues con los gigantes, son 36, acercándose poco a poco a Juan Francisco en el liderato histórico de la franquicia, que tiene 43. Y estas cuatro remolcadas, son 18. No solamente en cabeza del equipo de los gigantes, en ese aspecto, sino que también se mete en el liderato de la liga. 18 vueltas ha podido producir Carlos Peguero. El líder tiene 19, Ronnie Mauricio. Un palo que no había ninguna duda de eso que él sabe dar.